Violencia sexual, una mirada al interior de un secreto a voces. Los niños, las niñas y los adolescentes, por ser ciudadanos, tienen derechos. Derechos a la protección, derecho a la vida y derechos sexuales y reproductivos. Es así que tienen la potestad de elegir cuándo, con quién y cómo inician su vida sexual, al igual que tienen la potestad de definir si van a planificar o no. La educación sexual es la piedra angular de todo. Pero esta educación sexual no debe ser encaminada solamente a hablar sobre temas médico-biológicos, donde el cuidado del cuerpo y la reproducción son el eje principal, dejando a un lado la forma de expresión del ser, la autoexploración del cuerpo y la expresión de emociones e ideas sobre su identidad y autoconcepto. Es por eso que los perjuicios y las ideas distorsionadas sobre la sexualidad son los elementos fundamentales que, a través de la ignorancia, han permitido que los niños, niñas y adolescentes, en general, se conviertan en una población vulnerable para sufrir de abuso sexual. Todo tipo de violencia implica una transgresión, una transgresión en la persona, que es dada por otra, que sea dada por imposición de ideas o por actos que van en contra de su voluntad o de la capacidad de decidir. Y regularmente el primordial elemento es la desigualdad. Por lo mismo, este tipo de personas, los niños, las niñas y los adolescentes, son una población muy vulnerable. En algunas ocasiones, estas situaciones, el abuso será completamente claro, pero en otras, el abuso será sutil e irá aumentando poco a poco. La violencia sexual como tal es todo acto de índole sexual ejercido por una persona contra el deseo y la voluntad de otra, que se puede manifestar de diferentes formas, como una amenaza, una intuición, intimidación o puede llegar hasta el ataque. Puede ser expresado de diferentes maneras también, en forma física, verbal y emocional. Y esta va a afectar directamente la libertad y la dignidad de la víctima. Y va a producir a corto y a largo plazo una serie de secuelas que van a alterar toda la integridad física, moral y psíquica de la persona agredida. El abuso sexual es el término que engloba los diferentes tipos de violencia que son cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Y son ejecutadas sobre la base de una relación asimétrica, donde el poder, la información y el entendimiento lo tiene el agresor y lo carece la persona agredida o la víctima. En este tipo de agresión, hay una cosa importante, es que hay una ausencia de un consentimiento válido. Y ese tipo de agresión puede ser con o sin violencia. Cuando se da sin violencia, se da a través de seducción, engaños o coacción. Desafortunadamente, la mayoría de los casos ocurren en el ser un familiar. Por eso es que es tan difícil hacer la denuncia de este tipo de cosas y darse cuenta de qué está sucediendo. Regularmente, la dinámica de la agresión es una dinámica lenta, donde el abusador empieza poco a poco a seducir a su futura víctima. Este proceso es un proceso sutil, lento, como veníamos diciendo, y es aparentemente amoroso, hasta que llega a la interacción abusiva. Y luego viene la parte del secreto y el silencio por parte de la víctima, la cual regularmente es coaccionada o amenazada. Los sentimientos de temor, vergüenza y ansiedad empiezan a aparecer en la víctima. Hay diferentes modalidades de abuso. También está la violación sexual, que es el que casi siempre todo con eso, donde este acto va directamente a la realización de una penetración, en la cual hay una disrupción del cuerpo de la víctima. Esta penetración puede ser vaginal, anal o oral. Y puede ser con el pene, los dedos o utilizando objetos. Se puede utilizar la fuerza física o simplemente se puede hacer mediante manipulación, seducción, chantaje o engaño. Los actos lascivos, que son los diferentes a la violencia como tal, en este hay una interacción sexual, pero no hay penetración. Puede haber actos lascivos con contacto físico, como tocamientos, manipulaciones de los genitales, o puede ser sin contacto, en el cual se obliga a la persona a ver, por ejemplo, a ver un acto de autoerotismo por parte del agresor, o también cuando se ponen a ver, cuando se le obliga a la víctima a ver pornografía. En cuanto a la cosa sexual, también hay que decir que pertenece a un grupo de violencia que también puede ser física o no física, pero este tipo de violencia regularmente se genera en el contexto de una institución, puede ser una parte de trabajo o puede ser un lugar educativo, en la cual el agresor tiene una relación de poder sobre la persona víctima. Ese es otro tipo de violencia. También existe violencia sexual cuando hablamos del incesto, en el cual también puede ser actos lascivos o puede ser hasta violación, en el cual se genera entre miembros de la misma familia, en el cual hay una persona que tiene el poder y la otra no. También hablamos de esclavitud sexual, cuando se priva de la libertad a una persona para ser utilizada ya sea por el agresor o por terceros. Está la pornografía infantil, donde se le obligan a los niños a tomarse fotos y a mostrar o también a realizar actos sexuales y grabarlos. Y también viene la prostitución sexual, sobre todo en infantes. Hay unas estadísticas, las cuales cuando uno las oye, pareciera que son solo números, pero son increíblemente sorprendentes que hablan sobre el abuso sexual. Según UNICEF, entre el 70 y el 80% de las víctimas abusadas son mujeres, niñas y adolescentes. En el 50% de los casos, la víctima vive con su agresor. Y en un 75% de estos casos, el agresor es un familiar directo. Se considera que entre el 20 y el 40% de los abusos son cometidos por niños mayores, significa que son adolescentes, o personas que son menores de 21 años. Y el 60% si son por adultos. Una de cada 10 mujeres ha sufrido de abuso en la infancia, según las estadísticas de UNICEF. Y de 10 violaciones, 6 de estas corresponden a menores de edad. Solamente el 10.8% de todas las mujeres víctimas de violencia sexual la denuncian. El 40% de estas víctimas no lo denunciaron. El 28% de las personas que denunciaron no les creyeron. Y el 16.5% de las personas que denunciaron y no les creyeron, les pidieron que guardaran silencio. Esto quiere decir que desafortunadamente el abuso se genera en el seno familiar. Que regularmente la víctima conoce a su agresor. Y desafortunadamente en muchas ocasiones tiene que convivir con él. Existen grandes problemas como que casi siempre el agresor puede ser hasta su propio padre o la persona que hace que la familia pueda seguir adelante. Como que es el proveedor principal. Y hay miedo al abandono por parte del agresor a la familia. Así como también hay miedo de denunciarlo porque va a ir a la cárcel. Hay miedo de que no se les crea. Hay miedo de que lo estigmaticen y crean que tal vez posiblemente ella fue la causante de la agresión. Por eso es un secreto a voces. Que tenemos que trabajar, denunciar y estar pendiente porque puede pasar en cualquier familia independiente del estrato social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!